Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En tres operaciones diferentes ejecutadas por los miembros de la Fuerza Nacional de Marasipam Díaz, dieron detención a siete miembros de diferentes estructuras criminales en la zona norte del país. Efectivamente la Fuerza Nacional de Marasipam Díaz este día ha realizado tres operaciones diferentes en diferentes puntos del Valle de Sula donde le ha dado captura a miembros de organizaciones criminales, producto de las fuertes operaciones e intervenciones que se están realizando en el Valle de Sula y en sí. En zonas con mayor incidencia delictiva la Fuerza Nacional de Marasipam Díaz en coordinación con otros entes de la Riva Hernández y también el sector del Progreso. Estas personas son identificadas como Romel Eleazar Díaz Martínez de 18 años de edad, quien es una persona miembro de la pandilla 18, quien según las investigaciones se desempeñaba como uno de los gatilleros de esta organización criminal. En ese sector cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado por la Dirección Policial de Investigaciones. En otra operación realizada en la Colonia Brisas del Sauce del sector Rivera Hernández se le ha dado captura a miembros de los Vatos Locos, esto mediante una operación coordinada con la DIPOL, así mismo con la Policía Nacional. Estas personas son identificadas como Alex Mauricio Escoto García de 20 años de edad, alias El Óxido, Hit Josué Aguilar Turcio de 18 años de edad, alias El Macario y una tercera persona identificada como Miguel Ángel Salazar Velázquez Álex El Chapín. Cabe mencionar que a estas personas se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles, 61 bolsitas conteniendo hierbas secas, supuesta marihuana y varios teléfonos celulares. En la tercera operación ejecutada en lo que es la Colonia Reparto Lempira del sector satélite se le ha dado detención a tres jóvenes menores de edad, identificados con el alias El Macano, quien según las investigaciones este jovencito había sido capturado o detenido por la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas el pasado 19 de febrero por el delito de extorsión, el 3 de junio del 2019 también por el delito de extorsión y actualmente se encontraba prófugo de la justicia ya que se había fugado del centro de internamiento de menores. La segunda persona capturada o detenida en este sector es identificado con el alias El Toñito, un niño también de 15 años de edad y la tercera persona es una jovencita alias La Popi que según las investigaciones también tiene ya antecedentes delictivos ya que esta joven había sido detenida en dos ocasiones por suponerla responsable de cometer el delito de extorsión. A ellos se les ha decomisado dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva. Un transportista murió anoche en el Boulevard del Norte, a unos 50 metros del antiguo peaje salida al municipio de Choloma, Cortés. Según sus familiares, el oxiso había cruzado el Boulevard cuando estaba en la calzada. El motociclista rebasó un vehículo impactando contra la humanidad del hombre. Minuto más tarde, miembros paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar pero este ya estaba sin signos vitales. Mientras el conductor de la moto fue detenido por elementos de la Policía Nacional Preventiva, autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento y identificaron al hombre como Sotero Medina Rivera. Un fuerte accidente vial se registró anoche en el Boulevard Los Próceres, a la altura residencial Bellavista, donde un motociclista resultó gravemente herido. Tras el impacto de tres vehículos que emitieron al joven, donde también se registraron fuertes daños materiales producto del fuerte impacto, paramédicos del 9-11 trasladaron al joven a la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, quien fue identificado como Eduard Jonathan Hernández Ramírez. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una persona del sexo femenino. En horas de la madrugada, en la morgue del Hospital Mario Catarino Rivas, después que ingresara en horas de la noche con fuertes heridas en su cuerpo, cuando fue atropellada por el conductor de un vehículo en la Avenida Junior, a la altura del barrio Barandías, la víctima fue identificada como Carolina Yasmín Centeno Granados. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.